Buenas tardes a todo el auditorio, que bueno que están aquí con nosotros. Recuerden, si eres ama de casa, si eres lo que seas, pero crees tener viscómica. Yo sé que aquí en Querétaro tenemos gente buenísima. Hay un talento impresionante aquí en Querétaro. Así es que la gente que sea comediante o no sea comediante o haga algún tipo de arte que tenga, vénganse con nosotros. Recuerden, miércoles 25, miércoles 25 a partir de las 10 de la mañana. Regreso contigo.